Hemos comprado esto a Rocky para ver si le gusta ajo de cachorritos Lo que tenemos más consentido A ver venga Con las pepitas, si con las pepitas Ya saben que esto es para el Sería bueno comprarle de estas cositas Son a dos mil pesos Para darle una diaria Una diaria, cierto Una diaria Con poquitas pepas Vamos a ver si le sigo comprando La plata está tan escasa Se las ha comido todas Así si le gustaron Pero las que yo le pongo Son como más grasos Y aquí sigue comprando esta cosita Gracias por ver el video